A partir de diciembre del 2015, televisiones que hoy representan el único entretenimiento para familias de escasos recursos, dejarán de funcionar por la transición a la televisión digital o el apagón analógico. A muchos, se les complicará la compra de un televisor que transmite en alta definición. Si no tiene uno, pues esos aparatos, ¿cómo nos van a cancelar las televisiones? ¿Verdad que vamos a ver? Para evitar que estas familias se queden sin señal, a partir de noviembre de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regalará 600 mil televisiones en las comunidades con mayor índice de pobreza de los 46 municipios de la entidad. Se les está haciendo llegar un artículo que les permita vincularse igual al Internet. La reforma que traemos hoy en la Ley de Telecomunicaciones y la Difusión, cambia muchas circunstancias que hoy le va a poder permitir a la ciudadanía poder accesarse a cosas que normalmente no podía. El municipio donde llegará la mayor cantidad de televisiones será León con 80 mil, a Irapuato lo otorgarán 40 mil, Celaya 31 mil, Pénjamo 20 mil y Salamanca 19 mil, por mencionar algunos. serán aparatos de alta definición con un doble beneficio, la accesibilidad a Internet y la disminución del consumo de energía. que Guanajuato es un estado atípico, en el sentido de que en su mayoría los 46 municipios van a ser beneficiarios para poder obtener un televisor. No todos los estados van a estar en esta sintonía. Se tomará en cuenta un padrón que elaborará la Secretaría de Desarrollo Social, familia que reciba un beneficio de Cedesol, tendrá derecho a una televisión en forma gratuita. El periodo para repartir los televisores será de seis meses. Aurelio López Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.